¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Priviet Volley, el único programa en el mundo donde dos personas le digan 40 minutos de su tiempo a hablar del voleibol de Rusia. Mi nombre es Raquel Rodríguez y estoy acompañada, por supuesto, de alguien que está tan loco como yo con el voleibol de Rusia. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas tardes. Sí, hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a Priviet Volley y agradecer a las personas que estuvieron conectadas con nosotros en el anterior programa. Estuvimos leyendo los comentarios. ¿Sí los tienes? Sí, claro, los tengo justamente en este momento. Un saludo para Luis Ricardo, para Vladimir, para Julio Flores, para John Mueller, que nos pone acá un comentario muy interesante, que dice Irina Parmochuk. Fue la armadora que, digamos, había estado justamente en los Juegos de Seúl 88 y ella tomó después el apellido de su esposo Kirilov, o sea, ella sería Kirilova, ¿no? En algún momento voy a tomarme el tiempo de explicarles a todos los que nos ven exactamente cómo se componen los nombres y los patronímicos de las rusas. Creo que una vez se lo expliqué a Bruno también. Sí, sí, sí. Es un poquito complicado, pero... Sí, pero se entiende y es una curiosidad bastante... una curiosidad bastante curiosa, para ser un poco redundante. Un detallito de las cosas rusas que yo creo a mí me gustan, me parecen fascinantes. Pero bueno, ¿en alguna otra oportunidad será donde no tengamos tanto volei en la agenda o en la pauta como tenemos ahora, Bruno? Bueno, para empezar, los siete partidos que se jugaron de la Copa, de la Liga en sí, el primero fue Dinamo de Moscú contra Genisei, que terminó 3-0. Bueno, la verdad, por el Moscú. ¿El score? ¿Sí lo tienes? Sí, tengo los scores de lo que fue el partido entre el Dinamo de Moscú y el Genisei. 25-21, 25-17 y 25... perdón, 25-15 y 25-17 para el equipo de Natalia. Las Natalias. Natalia Oncharova y Natalia Pereira. Un partido que siguieron... fue el partido que inauguró la Liga de Rusia, porque se jugó incluso un día antes. La mayoría de partidos se han jugado el día sábado 19, pero este se jugó el viernes 18. Así que, un poco que captó, ¿no? La atención de muchos de los seguidores, ¿no? No sé, Bruno, ¿qué tal viste este partido? ¿Te gustó? Sí, yo lo vi y la verdad que Natalia me gustó bastante. Desde el inicio hasta el final, recibiendo muy bien, que es lo que necesita el Dinamo. Unos números increíbles, ¿ah? Sí. Sí. Yo creo que es el rol que ella viene a desempeñar al Dinamo de Moscú. Es lo que le faltaba, porque no tenía recepción, no tiene un alíbero muy bueno en recepción. Su otra punta, que es Diana Chervan, nunca convence. Entonces, lo que le faltaba era eso, una punta variada que reciba y que resuelva. Sí. Y Natalia es... Sí. Cumple ese rol, la verdad es que bastante bien. Había mucha expectativa, porque, bueno, siempre hay esta cosita entre brasileros y rusos que dicen que no se llevan bien. La verdad es que todas las brasileras que han ido a jugar a Rusia han terminado siendo íntimas de todas las jugadoras allá. Pero, bueno, lo de Natalia hay mucha expectativa, porque es una jugadora que viene a complementar un fundamento que en Rusia es muy buscado, ¿no? Que es el de la recepción. Solamente para que se den una idea de cuánto recibió Natalia Pereira en lo que fue el partido contra el 16, que es un equipo medio de la Liga Rusa, es un equipo de los que viene a dar espectáculo, pero no viene a buscar el título, ¿no? Se recibió un total de 56%. O sea, de, digamos, de toda la recepción de Rusia, ella se cargó más del 50% en el hombro. O sea, es increíble. Es realmente, ha venido a desempeñar ese papel y solamente hablando de su recepción, porque en ataque también se jugó un partidazo. Y también aportó más de 12 puntos, creo. Sí, se hizo 12 puntos en total, que fue junto con, igualada con Jana Sherban, ¿no? Que fue también con 12 puntos, no las mayores anotadoras, porque fue Natalia Goncharova, como siempre, con 19 puntos. Pero sí tiene algo muy a su favor, Natalia Pereira, que es que su porcentaje en ataque es muy bueno, tiene más del 40%, ¿no? A diferencia de Goncharova, que todavía no está en su mejor nivel y borrea un 30%. Entonces, realmente está cumpliendo Pereira, ¿eh? Y es importante resaltar eso, porque la gente va a decir, ah, pero es el primer partido, o contra un equipo que es de los menos fuertes, pero siempre es bueno comenzar así, ¿no? Siempre es bueno comenzar bien y dando el máximo nivel. Entonces, qué bueno que Natalia, la verdad, haya empezado de esta manera, ¿no? Sí, ahora, me preocupa un poco esa situación, no te voy a mentir, porque para mí es un poco complicado que el Dinamo de Moscú esté dependiendo tanto de una sola jugadora, ¿no? Romanova, que es la nueva armadora del Dinamo de Moscú, recordemos que Lauren Catarrini no se pudo adaptar muy bien, entonces no le renovaron el contrato, y ahora han optado por esta joven, entre comillas, armadora, ¿no? Que la, digamos que el Dinamo de Moscú la ha integrado. Hay mucha expectativa, porque realmente si ella empieza a armar bien, empieza a complementarse muy bien con Goncharova, es casi una fija para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? O sea, sería la armadora de Goncharova. Pero ojo que tiene una presión ella bastante fuerte, ¿ah? Porque si te das cuenta, lo que se buscó fue suplementar ese gasto en un refuerzo extranjero y trajeron a una armadora que yo creo que después de Sarceva, hasta el año pasado, era la que estaba armando mejor. Este año no ha empezado bien, lo hablamos, en la Copa Gobernador, en los primeros partidos también amistosos que hubo, del Dinamo de Moscú, no se vio armando bien, yo vi unas cuatro olas seguidas que le armó a la central, a Fetizoba, y las cuatro se las armó mal, así, pésimo. Sí, la dejó colgada. Fuera del tiempo, la dejó colgada. Entonces, yo creo que ella también está presionando, porque si lo que no funcionó la temporada pasada fue el armado, entonces, al hacer este cambio, se supone que tiene que funcionar. Sí. ¿Y qué pasa si no funciona? Yo creo que está acabando su tumba para, a ver, ella va al Dinamo Moscú, es un equipo que, lo dijo el director del Moscú hace unos días en una entrevista para un medio ruso, el Dinamo Moscú ha hecho una mala, una tan mala campaña la temporada pasada, que esta tiene que campeonarlo todo para compensar. O sea, ya le puso una mochila muy fuerte, no solo a la armadora, sino a todo el equipo, ¿no? O sea, le está diciendo, yo estoy, ahora estoy invirtiendo un montón, porque prácticamente he descompuesto a todo mi equipo para volver a armarlo, ¿no? Entonces, estoy invirtiendo un montón. Lo mínimo que quiero es que ustedes me campeonen todo. Y yo entiendo por todo que, y me está diciendo, Copa Rusia, la Liga de Rusia y la Champions, cosa que yo veo muy difícil, ¿eh? Veo muy difícil que se quede en la Champions. Pero, bueno, es la condición que le están poniendo. Y Romanova ha llegado a reforzar el equipo. Me parece que está un poco mejor que con Carlini. Pero realmente, igual es el primer partido. Pero lo que he visto en el primer partido, me parece que no va a dar muchos frutos, ¿eh? Pero vamos a ver cómo va. Es el primer partido, sí. Yo te digo algo, ya para terminar. Más presión tiene Romanova que Natalia Pereira. Sí, sí, Romanova se está jugando todo, ¿eh? Romanova se está jugando muchas cosas. Es un arma de doble filo. O sube o baja. Ok, así es. Su presencia en Rusia, en la selección, ¿no? Además de mantenerse en un club grande, como es el Dínamo de Moscú. Es muy, muy fuerte. Y sobrellevar la presión de armarle a una jugadora que es exigente para sus bolas, ¿eh? Como es Goncharova. No te pega cualquier bola. Ella es exigente con respecto a su... Sí, y tiene dos opciones muy grandes. A Goncharova y a Natalia. Porque Natalia también es una punta que te resuelve. Pero si no le armas bien, va a ser un poco difícil. Y bueno, también está ahí un poco alegrando la situación Jana Sherban, ¿no? Pero es como que le falta un poco a Jana Sherban todavía. No la veo muy complementada a lo que quiere el equipo para esta temporada. Pero vamos a ver qué pasa. Está bloqueando muchísimo el Dínamo de Moscú. Eso sí, ¿eh? Siempre ha sido su fuerte. Sí, la verdad es que sí. 18 bloqueos se marcó en el último partido. Es un escándalo. Es un montón. En un partido de tres sets. Estamos hablando de que es nueve bloqueos. No. Seis por set. Seis. Seis por set. Gracias. Saludos a todos los periodistas que no somos buenos en matemática y por eso somos periodistas, ¿no? Si no estaríamos en algo más fructífero. Pero, bueno, este partido le ha servido al Dínamo de Moscú, que se mantiene con una victoria. Tres puntos que le hicieron para estar arriba, en la cima de la tabla. Pero no fue el único Dínamo que ganó, Bruno. También Dínamo de Kazán. Sí, el Dínamo de Kazán, que bueno, ahora es el nuevo Akbars, le ganó 3-0 al equipo de Esparta con un regreso. Un regreso esperadísimo porque todo el mundo estaba preguntándose dónde está Estarceva porque ni siquiera calentaba en los primeros partidos. Entonces, bueno, ¿qué tal lo viste? No, la verdad es que tú sabes cómo es para mí, ¿no? Para mí Estarceva es la mejor armadora del mundo. O sea, y así lo digo. Ahorita en estos momentos van a aparecer comentarios diciéndome, no, esta no. Pero yo digo para mí, a mí me gusta Estarceva, me parece una armadora de lujo realmente, de las más completas que puede haber, campeona del mundo. O sea, me encanta, la verdad. Y personalmente estaba esperando mucho su regreso, es mi jugadora favorita. Y sí, a veces pierdo un poco la imparcialidad con ella, ¿no? Es un poco difícil. Sí, no, yo pierdo un poco, pero es realmente en el Kazan una pieza fundamental para que el equipo se mueva, ¿no? Popova no lo venía haciendo mal, que es la armadora suplente, ¿no? Que es una de las más jóvenes de Rusia. No, pero ella lo hizo muy bien, a mi parecer. Sí, sí, pero la química que ella tiene Estarceva con Fabriz es la verdad que florece en el equipo, ¿no? Y creo que le viene muy bien al Dinamo Kazan, que digamos está consolidando junto con Fabriz y ahora con la otra Samantha, que es Samantha Abricio, una ofensiva muy poderosa, muy poderosa en el Kazan. Yo a Abricio la vi bien, la vi recibiendo bien, la vi sacando muy bien, más en ataque la vi, que es su fuerte el saque, porque tiene un saque alokín del 2012, puede ser. Es un saque diferente, no es un saque potencia, es un saque más asiático. Como flotado, ¿no? Sí, como flotado, pero es como que con el cuerpo, más que con el hombro o con la mano. Y me gustó, la verdad que sí me gustó Estarceva, es importante mencionarlo porque es una jugadora consolidada. Ella es la capitana y es la pieza clave, no solo por el juego, sino por la presencia, ¿no? Claro, impone mucho respeto, ¿no? La calma que ella da en el campo es fundamental. La seguridad que le da el equipo. Sí, es cierto. Y ya después podemos hablar de lo que aporta en fundamentos, ¿no? Porque es una armadora que saca increíblemente bien, ¿no? Acá si me pongo muy fanática me paras, ¿eh? Pero saca increíblemente bien, está cambiando un poco el saque, viste que lo está dejando un poco más corto, ¿no? Se le quedaron algunos, pero justamente porque está probando eso, lo está dejando justamente casi al pegadito a la net, está arriesgando muchísimo. Sí, para que la central entre y se anule, creo yo. Sí, sí, para... Sí, porque realmente obliga un poco a la central a meterse, ¿no? Y también bloquea muy bien eso de... Bueno, bloque siempre. Siempre, ha sido uno de sus fuertes toda la vida. Y creo que la verdad es que lo está haciendo muy bien, le aporta mucha calma al equipo y le aporta mucha calma a los fans también, ¿no? Pero sí me preocupa la recepción del Dinamo, ¿eh? No lo vi recibiendo bien. Me calmaste diciéndome que falta Malova. Hay que mencionar que Malova no estuvo. Sí. Sí, no estuvo la que ha sido para mí la mejor libero de Rusia en los últimos años, ¿no? Que es Ana Malova. ¿Por qué no estuvo? Es una buena pregunta. Estuve buscando esa información, pero no lo han dicho. En ningún medio de Rusia. Y vaya que lo estuve buscando, ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Por el momento, la recepción del Dinamo de Kazan no me ha gustado muchísimo. Creo que pudo haber hecho... Creo que puede mejorar muchísimo con la presencia de Malova. Pero bueno, vamos a ver qué le va. La línea ofensiva está, como siempre, muy bien conformada. Junto con Coraleva, ¿no? Que es la central también de la selección. Y el bloque yo lo vi también súper bien. Entró en algunos pasajes de Skadochkina. Tatiana, que es esa chica que tiene creo que 18 años. Sí, una de las más jóvenes. Tatiana, Tatiana, creo que es uno. En Egipto, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, es una de las más jóvenes promesas del voleibol ruso. Entró, lo hizo bastante bien, para ser sinceras. Le aporta... También tiene mucho poder ofensivo ella, ¿no? Yo creo que el Dinamo, en ese sentido, trabaja mucho mejor que el Moscú, ¿no? Porque hay... No solamente ella, ¿eh? Cuando hablemos del partido contra el Uraloska, que perdió, ¿no? También vamos a hablar de una jugadora que es cantera del Dinamo de Kazan. Y que, bueno, ahí va a parar a un equipo recién ascendido y que ha sido la sorpresa. Pero bueno, con respecto al Esparta, que es un equipo también que recién ha ascendido en la Liga Rusa. O sea, no voy a decir mucho, no mostró mucho el Dinamo de Kazan, pero es que lo asedió. Sí. Sí, no lo pudimos ver. Cuando un equipo chico juega contra un equipo muy grande, es como que no lo deja jugar. No lo deja mostrar ese poco juego que podría tener. No, lo anuló totalmente. Sí, lo anuló totalmente. En el saque sí lo complicó un poco. Digamos, lo más destacado que le puedo decir de la Esparta es que sacó muy bien. La verdad es que las complicó mucho en el saque al Dinamo de Kazan. Pero también puedo decir que Kazan recibió muy mal. Eso sí, ¿eh? Sí. Ese ha sido el problema para mí. El cambio fue por una punta, si no me equivoco, o punta, o opuesta. Arina. Que es... Ajá. No, Ana Kotikova. Ah, Ana Kotikova. La pusieron de libero a ella. Y rotaba con la otra libero. Que no recuerdo su nombre. Sí. Una entraba a recibir, la otra entraba a defender. Y yo estaba mirando en qué momento. Después lo valía ver el partido. Y dije, pero ¿por qué no está Maloba? ¿Por qué no está Maloba? Pero bueno. Esperemos que se pueda reincorporar. Hay muchas jugadoras que todavía no están apareciendo en la liga de Rusia. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Rusia es una liga así. Va soltando jugadoras así de a poquito, de a poquito. Vamos a ver qué pasa. Y todavía es el inicio, así que... Sí. Sí. Esa ha sido tu frase de todo el fin de semana para calmarme. Tranquilidad, sí. Tranquilidad, Raquel. Aún es el inicio. Aún es el inicio, así es. Pero bueno, victoria para el Dinamo de Kazan. Victoria para el Dinamo de Moscú. Y también vamos a mencionar la victoria del otro Dinamo, que es el Dinamo de Krasnodar, que le ganó al Minchanca por 25-17. 25-20, 25-17. Y básicamente se mantienen los tres Dinamos en la cima. Pero hubo un partido que fue la sorpresa, realmente. Un resultado que creo que no se lo esperaba nadie. Sí, la verdad que el Ipetsk le ganó 3-2 al Uralochka, que en el papel el Uralochka era el favorito totalmente. Si lo viste, cuéntame, ¿dónde se da ese quiebre para ti? Sí, porque hay un quiebre en el sentido de que el Uralochka empieza ganando súper, súper cómodo el partido 2-0. Sí. Y en el tercer set, no sé qué pasó, que se descuidó 25-23, lo perdió el tercero, el cuarto 25-18, y al final se le fue al partido 15-13. Sí, mira, a ver, el Uralochka, vamos a centrar un poco a la gente, ¿no? Uralochka es uno de los clubes más grandes de Rusia también, ¿no? Porque siempre se habla del Dinamo de Baskazán, Dinamo de Moscú, pero el Uralochka, que es dirigido por Nikolai Karpol, ¿no? Que todos lo recuerdan, es uno de los clubes más fuertes de Rusia, apostando siempre, no solamente por jóvenes talentos en Rusia, sino también por jóvenes talentos del mundo, ¿no? O sea, Sidney, Jack, la de Trinidad y Tobago, jugó muchos años en el Uralochka, y ya luego, después del salto, a los mejores clubes de... se fue a Turquía, después a la Copa de Liga, ¿no? Al Galatasaray, exacto. Junto con Cochuleba. Tal cual, pero empieza en Uralochka. Entonces, realmente estamos hablando de un club que, pese a que trabaja mucho con las canteras, y con jugadoras jóvenes, siempre es protagonista. Además, desde una ciudad donde hay puro volei, que es Ekaterinburgo, ¿no? Que a muchos les sonará esta ciudad, porque Rusia ha jugado muchos Grand Prix, muchas BNLs en esta ciudad. Entonces, realmente es una ciudad llena de voleibol, y el Uralochka es uno de los clubes representativos de Rusia, y la verdad es que haya perdido contra el Lipetsk, que es un recién ascendido. O sea, un nuevo, un nuevito, con jugadoras que, a ver, más allá de algunos nombres que uno los recuerda de otros clubes, que ahorita las voy a mencionar, son jugadoras que recién aparecen en el radar, ¿no? Y eso es, la verdad es que, uff, le da un potencial al voleibol ruso increíble. Pero, para responder un poco a lo que me preguntaste, ¿dónde empieza el quiebre? A ver, Uralochka gana 25-11 y 25-12 los dos primeros, tranquilos. Demasiado cómodo, sí. Sí, hasta ahí no hay sorpresa, la verdad, hasta ahí todo bien. Zenia Parubets siendo la estrella del equipo, la verdad. Sí, como siempre está. Exacto, junto con Zenia Smirnova, que es la opuesta del Uralochka, también muy buena jugadora, para mí el cambio viene cuando el entrenador del Ipetsk dice, ¿sabes qué? Esto es un desastre. Porque era un desastre, realmente. Sí, estaban jugando muy mal, la verdad. Terrible, terrible. Y sienta a Ana Kontinkova, que era la que estaba jugando de opuesta en el equipo, y mete a Valeria Gorbunova. Gorbunova, sí, Gorbunova. No me acuerdo si era Gorbunova, pero no, es Gorbunova. Gorbunova. Gorbunova, que es una exjugadora del Dinamo de Kazan, ¿no? Esa es su trayectoria, ella estaba en las canteras del Dinamo de Kazan, y realmente le da, a ver, marcó 13 puntos en el partido, o sea, no fue la mayor artillera, pero le dio un cambio al equipo porque realmente liberó un poco el ataque por las bandas, ¿no? Porque el equipo estaba muy centrado en atacar todo a cuatro. Entonces, hace ese cambio, pasan a la número 15 a jugar de opuesta, y dejan a Irina Esbonsova, que creo, ojalá que no me equivocan el pedido, Esbonova, porque también es nuevita, nuevita que recién la vemos, a jugar de punta, y realmente empezaron a sepultar al Uraloshka con una serie de rallies muy peleados, ¿no? Fueron rallies muy largos, cosa rara en el vóleybol ruso, porque generalmente es ataque potencia, punto, 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 bloqueo, punto. Más aún que no hay mucha defensa. Sí, la historia cambió radicalmente con el ingreso de esta jugadora, que en el Dinamo de Kazan, si no me equivoco, era punta, pero acá empieza a sumir de opuesta, yo creo que porque no tenía otra opuesta, perdón, es opuesta, pero empieza a sumir de punta, sin recibir, obviamente, la salud actualmente de la recepción, y el equipo empezó a caminar, el equipo empezó a mejorar muchísimo, creo que fue la clave, creo que fue la clave. Yo siento que también se desconcentró, se fue del partido en el momento que tenía que cerrar. Hay una bola en la cual se la arman a Xenia Parubets, a 4, no sé si fue muy levantada hacia 4, muy tendida, que la pegó parada, o sea, sin saltar, y se le quedó en la net, y ahí, y creo que estaban 23-23, 23-24, algo así, yo creo que si hubiera estado más calmada, y pasaba la bola en voleo, y seguían el juego, pues hubiera sido mejor. Empiezan a cometer errores, y esos errores te sacan del partido, ¿no? Y termina llevándose el set del otro equipo. Es muy cierto lo que dices, Bruno, empieza a haber muchos errores en el Dínamo de, perdón, en el Uraloska, y eso lo muestra los tiempos que empieza a pedir Carpol, porque acá empieza el espectáculo de este partido, Carpol gritaba como si estuviera en Seúl 88. Ahí te das cuenta que el tipo no ha perdido nada, se bajaba la mascarilla, y da unos gritos que, Dios, quisiera haber estado un poco más, con el volumen un poco más fino, para ver si se le entendía alguna palabrita, algo, porque la verdad es que el tipo estaba descontrolado, pero no le gritaba tanto a Xenia, Xenia es como su hija. No, 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 Lidia se carga el equipo del hombro también, o sea. No, es otra cosa, lo que tiene Xenia en recepción, lo tienen muy pocas jugadoras en Rusia, o sea, lo que ella recibe es increíble, ella ha recibido más en el Uraloshka, en ese partido de Uraloshka, que lo que resumió Natalia en el Dinamo Moscú, en el primer partido. Entonces, realmente estamos hablando de, o sea, eso es para que, a ver, la mayoría de gente conoce a Natalia Pereira, porque en este lado del continente, el voleibol brasileño es mucho más conocido que el ruso, y por ahí algunos, Xenia Perubets, ¿quién será? Bueno, es la jugadora más receptora que tiene Rusia en este momento, y para que vean lo mucho que puede llegar a recepcionar, está recepcionando más que Natalia Pereira. Entonces, eso es para que se den una idea, no es que esté diciendo que Natalia Pereira es un desastre, no, sino para que se den una idea de cuánto puede llegar a recibir a esta chica. Entonces, Y también fue un partido más largo, ¿no? Con más rales, hay que ver también, sí. Sí, es cierto, fue un partido de dos horas casi, más de dos horas, más de dos horas de juego, en el cual Xenia Perubets se cargó el equipo al hombre, 38 puntos, y un índice altísimo de recepción, 58%. O sea. Pero en el último punto, no le lió, porque la bloquearon, y fue ese bloque el que decidió el partido, porque ganó, bueno, le ganó 3 a 2, y ni ellas mismas se lo podían creer. Sí, había como una cara de desconcierto tremenda, ¿no? Yo creo que este no era el partido que ellas esperaban. No, obvio no. Sí. Yo creo que ellas entraron pensando, este, lo ganamos 3-0 y ya, y tenían, ¿cómo ganarlo? Sí. Sí, realmente creo que, a ver, el Urarosca va aflojando, ¿no? Va aflojando, conforme se da cuenta que el rival no le exigía, y esas eran unas las molestias de Carpol, ¿no? O sea, ¿por qué están aflojando? O sea, les gritaba, incluso cuando iban ganando, y hubo tiempo, Carpol estaba muy serio, como si él, en el fondo, supiera que podía perder el partido, era realmente desconcertante, ¿no? Porque le estás ganando, tranquilamente, 12, aún recién ascendido, el tercero también, estás un poco más pegado, pero estás ganando tranquilo, y Carpol estaba furioso, realmente furioso. Bueno, esa fue la sorpresa del fin de semana, la verdad que nadie se lo esperaba, pero bueno, así pasa, tienen que entrar más, más concentradas, y hay que saber que cuando tú empiezas ganando un partido 2-0, es necesario el esfuerzo, y el, como que el reto, es cerrarlo en 3-0, es, y en el tercer C tiene que estar lo más, así, lo más, concentrado posible, para poder, cerrarlo 3-0, y que no te lleven a 5-0, ¿no? Porque 5-0, es como empezar 0-0, y ahí lo puede ganar cualquiera. Sí, yo también pienso algo así, yo creo que, que Uraló, sin desmerecer, por supuesto, lo que hizo, lo que hizo Lipetsk, que fue realmente bueno, ¿no? Yo creo que Uraloska lo subestimó, ¿no? Dijo, 12 ganados, con las justas han llegado a 10 en los 12, este partido ya está, y realmente, ¿no? Le costó mucho, creo que, que, que en ese sentido, Karpol sí se dio cuenta que, que lo podía perder, y las jugadoras, no terminaron de creerle, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con, con el Uraloska, en la próxima fecha, ¿no? Porque, obviamente, esto va a traer cola, ¿eh? No se va, no se va a quedar así, el partido, que acaba de perder, el equipo de Karpol, ya me imagino, lo que debe haber sido, ese Camerino, ¿eh? La tiene difícil, el Uraloska, porque ahora, le toca recibir al Dínamo de Kazán, ¿no? Que es, va a ser uno de los partidos más fuertes, de la próxima semana, de la próxima semana, no, del 23, se juega este partido, o sea, mañana, este programa sale el martes, se juega mañana, así que, vamos a ver qué pasa, pero bueno, otro equipo, que también debutó, es el favorito de Bruno, ¿no? Él dice que, él dice que la automotriz, va a ganar. No sé si es mi favorito, pero siento que, es un equipo muy completo, y puede encontrar esa línea, para meterse por lo menos, a la final, ¿no? Sí, yo, yo, no, sí, te iba a decir, los parciales, nada más, contra el Tulizza, 25-23, 25-17, y 25-22, para el López, no fue muy fácil. No, le costó, le costó, el primer set, yo pensé que se le iba, yo pensé que se le iba, te lo juro, pero bueno, realmente también hubo ausencia, Bruno. Sí, la ausencia de Irina Boroncoba, que es una de las jugadoras más ofensivas, que tiene este equipo, y la reemplazó, Esak, que, si no me equivoco, es Yurinskaya. Sí. ¿No? Sí, es ella. Y bueno, no tiene el ataque de tener a Yurinskaya junto con Kurilo, es tener a dos puntas por composición juntas en el equipo, ¿no? Ninguna es esa jugadora que te pega por arriba del bloque, y yo creo que por eso le pudo costar, ¿no? Pero no le fue mal. No, ganó, la verdad es que, no tranquilo, pero le alcanzó para no exigirse más de tres sets, lo cual es muy importante en este momento, y la gran atracción era, por supuesto, la holandesa Laura de Iquema, ¿no? ¿Qué tal la viste en este primer partido? Yo la vi bien, desde la Copa, desde la Copa Gobernador ha sido como que algo irregular, ¿no? Un partido muy bien, otro más o menos, otro muy bien, otro malo, pero siento que en este sí está muy bien, la verdad. Ella es una jugadora muy buena, a mí me gusta mucho su juego, tiene una manera de armar especial, y eso me gusta, ¿no? Es, sabe cómo jugar. Sí, además que junto con, lo voy a decir acá en vivo y grave en este momento, es una armadora que tiene muchos fundamentos buenos, muy parecida a Starseva, ¿no? O sea, arma muy bien, tiene muy buen alcance en el bloqueo, realmente esa zona 2, cuando ella estaba arriba, se hizo impasable prácticamente para el pobre Tulizza, ¿no? Y saca muy bien, bloquea muy bien, arma muy bien. Y tiene un armado medio estilo cubano, te das cuenta, no salta en la mayoría de pelotas que arma, siempre está armando parada, sí, no sé si, sí, te has dado cuenta. Sí, en realidad no tiene un perfil tan europeo, ¿no? Porque las armadoras europeas se quieran armar en suspensión, ¿no? Y varones muy altos, ella no, ni cuando juega por Holanda tampoco, le arma muy alto a todas. No, es cierto, justamente tenía una conversación con un amigo hace unos días, que a él no le buscaba Disquema, y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo no te ha buscado Disquema? Disquema es, no sé, es un Nemo, o sea, ese pececito que todo el mundo está buscando, porque no hay mucho, ¿no? No, si Holanda llega a semifinales en Ríos 2016, es porque fue un conjunto, fue un buen equipo en conjunto, pero yo creo que ella supo mover al equipo. Sí, sí, yo también, ella, recordemos que ella llega a Holanda, y no es titular en el inicio, ¿no? Porque estaba Stoltenberg, en ese momento, entonces, ella se ha ido ganando un poco el lugar en Holanda, y de a poco ha ido jugando en muy buenos clubes, porque no le salían contratos tampoco, era muy difícil para Disquema al inicio, pero ahora está en un club, a ver, el Lokomotiv no jugó contra un equipo fácil, hay que decirlo, el Tulitza, por más que uno lo ve como nuevo, tenía algunas jugadoras, digamos, Daría Maligina, que ya la mayoría la conoce, Yana Manziuk, que yo no sé si te acuerdas de Yana Manziuk, Yana Manziuk vino al Mundial 2011 de Perú, era la central, no la recuerdo, era la central, yo tengo una foto, si me suena, en serio, la foto con toda la... Sí, creo que ya lo dijiste en el programa pasado, no, el programa pasado lo dije de Aya Eva, como que también tengo una foto, cada vez que... Ah, también tienes una foto con... Claro, tengo una foto con ella, algún día voy a mostrar mi colección de fotos, tengo una joya más de esos equipos, que algún día lo iré en vivo, después te lo voy a decir off the record, pero bueno, es una joyaza de Rusia, pero bueno, es un equipo, Olga Frolova, también bastante conocida en el medio, entró a partir del segundo set, lo hizo bastante bien, o sea, no es un equipo, que por más que uno lo ve nuevo, no es que sea un equipo fácil tampoco. fácil no es, yo te confieso algo, a mí el Lokomotiv es el único equipo en general, bueno, aparte del Dinamo de Moscú, que me gusta más que la temporada pasada, la temporada pasada tuvo un equipo muy bueno, y sorprendió, sorprendió, quizá la final hubiera sido entre el Kazán, y el Lokomotiv, no lo sé, no se jugó esa final, pero a mí me gustó bastante el equipo de la temporada pasada, fuera de que Cocheleva llega a cuartos, a reforzar este equipo, pero en general en conjunto me gustó bastante, pero esa temporada me gusta mucho más, lo veo más completo, lo único que le falta es, es llenar ese hueco de opuesta, y tú tenías algo, ¿no? Sí. una información. Sí, a ver, hace unos días estaba, como siempre, leyendo un poco de noticias, tratando de capturar alguna noticia de volei, que pueda ser de utilidad para Priviet, ¿no? Porque bueno, ese es el objetivo también, Ponerle a la gente la información en la mano, ¿no? Y leí en un medio de voleibol italiano, que es voleibol.ic, ¿no? Que es una página que visito muchísimo, me gusta, que al parecer Luisa Lipman, que está destinada a ir a la liga china, está considerando la posibilidad de jugar por el locomotiv, lo cual le vendría muy bien al locomotiv. Muy bien. Sí. Sí. Más cerca lo vería yo ya del título a locomotiv, porque es una jugadora, ella fue la máxima notadora de la liga china, de la última temporada de la liga china, una jugadora espectacular, saca muy bien, pega todo. Sí. Un buen bloque, es una jugadora, y con bastante personalidad, que es muy importante, ¿no? Entonces ahí le cambiaría bastante la cara al locomotiv. Ahí sí te, o sea, no es que ahora no lo considere favorito, pero como es un equipo que se está armando recién, o sea, incluso tiene una nueva armadora, es un poco difícil que logre encontrarse en un campeonato que va a ser corto, ¿no? Porque la liga rusa va hasta marzo. Teníamos el formato, después vamos a comentarles a la gente, comentarle a la gente cómo es el formato de juego de esta liga rusa, porque es un poco diferente a las de otras. Sí, ya cambió este año. Sí, ha cambiado muchísimo, y creo que Lippmann le puede dar ese aire, ese golpe de ataque que le está faltando, como bien lo dices, por dos al equipo de locomotiv, que sí lo tienen el Dinamo de Moscú y el Dinamo de Kazán. Dinamo de Moscú tiene su fuerte por dos con Goncharova, que ahorita yo considero que no está a su mejor nivel, pero va a alcanzar sin ninguna duda. Y siempre ya lo alcanza muy rápido. Sí, sí, lo va a alcanzar de todas maneras, y en el caso del Dinamo de Kazán, tiene a Fabriz, o sea, Fabriz es una jugadora que está haciendo cosas importantes en la liga rusa. Es muy versátil el Dinamo de Kazán, o sea, todas aportan algo, y ese algo de todas hace que sea un equipo muy grande, porque a veces es mejor que todas aporten lo necesario para que el equipo sea completo, más que tenga una sola jugadora. Y además que el Dinamo de Kazán saca a una de las chiquitas que tiene de cantera, lo pone en el partido, que ahorita está probando mucho con Fedorov Seba, que es una de las más pequeñas del equipo, también está probando mucho con la chica, la número 17, se me fue el nombre, Arina, Arina, que es una de las más jóvenes de Rusia, y Kazán tiene esa ventaja, que también puede recurrir a canteras, y no hacen un mal papel en la liga, entonces esos cambios de aire que tiene el Kazán, es una ventaja a comparación del Moscú y del Lokomotiv, que en ese sentido son equipos un poco más limitados. Sí. Pero bueno, vamos a ver, hay otra voz que se está corriendo mucho, que esta es más que nada un rumor que he generado, con respecto al Lokomotiv, y es que estuvo una visita muy importante en el último partido, entre el Lokomotiv y el Tulitzá, que fue Tatiana Cocheleva, en las gradas, viendo el partido del Lokomotiv. Viendo el partido, déjame comentarte algo, que es literal, no lo quiero hacer primicia, pero es prácticamente, ¿no? Ok. No se sabe hasta ahora, solo son rumores dónde se va a ir en Cocheleva a jugar, algunos decían Italia, otros decían Rusia, y otros decían China. Bueno, ya es confirmado que ella se va a China a jugar, tiene que estar, ya tiene contrato, ya está listo todo, antes de la quincena de octubre, ella tiene que presentarse al club, porque, ¿no? Ya tiene que ir entrenando y todo. Y el equipo, posiblemente sea entre el que, en que la última temporada quedó segundo, o tercero, porque recordemos que el segundo equipo, que no recuerdo el nombre, que fue en el que estuvo Jordan, y justamente la ya mencionada Lippmann, se ha quedado sin extranjeras. Entonces, vamos a ver, posiblemente, pero ya es confirmado que se va a China, y que ella va a viajar para quincena de octubre, ya va a estar ahí en su club, entonces, ahí ya se va a saber exactamente cuál es el club de ella, ¿no? En esa temporada previa a Tokio 2021. Sí. No sé si es una buena opción ir a jugar a una liga corta, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Es algo que no te exige mucho, no te lesionas porque es corto, ella que justamente las lesiones la siguen, pero también es algo que, sí, pero también es algo no muy bueno porque juegas poco, ¿no? Sí. Sí, pero creo que en ese caso hay una ventaja también, entre que sea una liga corta, que puedes después ir a reforzar otro equipo. Sí, claro. Y en ese sentido ella podría estar de cerca del locomotif, ¿eh? Ahora, si tú pones, ahora, a ver, vamos ahí, ¿no? ¿A quién sientas? ¿A Curilo? ¿A Broncova? ¿O a Cocheleva? Porque va a tener esa necesidad, ¿eh? No, yo siempre soy de la idea de tener una por composición y una... Y una que te mete todo. Y una, y una punta ofensiva, claro. Entonces, yo me quedaría con Curilo, y Cocheleva, pero no creo, ¿ah? No creo que esa temporada ella se vaya al locomotif, a pesar, o sea, si termina, eh, antes, la tiga china y ella viene, no sé, no sé cuáles sean sus planes, la verdad, pero de que se va a China, de que va a estar en China, ya, eso es confirmado. Y nada, vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Sí, vamos a ver cómo termina esta historia, hay mucha intriga todavía con el locomotif, no sé, es un equipo lleno de sorpresas, vamos a ver qué más noticias nos puede dar el locomotif en esta semana, vamos a estar muy atentos, porque realmente creo que por lo menos una se va a incorporar, no sé si Lipman, no sé si Cocheleva, pero sueño con que una más, con que una más. yo, sí, yo también. Vamos a ver, bueno, Bruno, en otros resultados, el Leningranca le ganó al Sariche, eh, 25-19, 3-1. Sí, 25-19, 25-20, 25-21 y 25-14, perdóname, porque quedamos en que tú ibas a decir los resultados y yo ya me estoy mandando a decirlos, así que. Sí, pero no, no importa, no importa. Sí, perdónenme, te robo, te robo cámara, esa es la verdad, soy una roba cámara. No, 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 eso es lo de menos, eso aquí no, no cuenta, sí, eso acá no existe. Vamos a ver, el Proton le ganó 3-0 al Metar, 25-21, 25-19, 25-20, y son los partidos que completaron un poco la jornada, que ya hablaremos de esos equipos, pero realmente nos queda corto el programa, porque ya vamos casi 40 minutos de programa, y siempre decimos que va a ser menos, pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. Teníamos la información de que le íbamos a contar a la gente cómo se juega un poco la liga rusa esta temporada, realmente el formato ha cambiado muchísimo con respecto a lo que han sido las anteriores, para empezar se ha decretado que no va a haber descenso de ningún equipo ni ascenso a la temporada de Rusia, por lo menos hasta el 2023. Eso implica 2021-2022 y 2022-23. un año en el que no va a haber peligro de perder la categoría, entonces, los equipos pueden armarse tranquilamente, ¿no? Bueno, con respecto al formato de competencia que se va a jugar en esta temporada, va a haber un final... va a haber un final... un final six entre los equipos. ¿Cómo funciona? Acá estaba esta ronda de ida y vuelta en la liga rusa, y los clubes van a ser dos grupos de tres. El problema es jugar una especie de... para definir cómo van a ir dispersados en estos dos grupos. Así es. El grupo A, por decir, el grupo B, tres equipos cada uno, juegan todos contra todos, y los dos primeros cruzan en semifinales, ¿no? El primero del grupo A contra el segundo del grupo B, el segundo del grupo B contra... el primero del grupo B contra el segundo del grupo A, y así es básicamente como se va a definir la liga rusa. Obviamente después hay una final, y eso deja realmente... cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, la verdad que esperemos que se juegue, por favor, porque la temporada pasada no se llegó a jugar ni... solo se jugó la ida de las semifinales, y de ahí nada más, ¿no? Por la pandemia. Sí, vamos a ver qué pasa con este formato de competencia, que es curioso, digamos, estamos intentando suplantar un poco lo que... digamos, ayudando un poco a los equipos, ¿no? Porque no todos tienen ahora el mismo presupuesto, pero vamos a ver... Sí, es verdad. ...cómo se desenvuelve esta temporada. Bueno, Bruno, básicamente nos queda finalizar un poco el programa de hoy, que la verdad es que me ha encantado hoy día hablar un poco de... de voleibol. Un poco de todo. Sí, un poco de todo, como siempre. Y vamos a comentar un poco los partidos que vienen a partir de mañana. Bueno, a partir de 23, ¿no? Sí. Te los voy a contar. Uraloska va a jugar contra el Dinamo de Akbars, o Dinamo de Kazan. Uf, reparativo difícil. Sí, favoritos tienes. Yo le voy al Dinamo. Sí, el Dinamo. Yo también. De Akbars. Sí, Dinamo. Está cansada, señá Parubet todavía, y Carpolla... Sí. Está también con dolor de garganta, así que yo creo que no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Sí. Leningranca va a jugar contra el Metar, ¿no? Es también partido por la segunda fecha. Proton visita a la sor... No, Proton recibe a la sorpresa que ha sido el Ipetsk. Que le ganó el Uraloska. En ese te animas a dar... ¿Te animas a dar un resultado? Puede ser el Ipetsk. Yo... ¿Te gusta el Ipetsk? No, no me gusta, pero es un equipo que viene con el Anishimo a tope. Ya... O sea, sabe de que con su juego puede ganarle a un grande. Entonces, eso los va a ayudar bastante, ¿no? Sí. Y el Proton también viene de ganar. O sea, va a ser un poquito complicado, pero... Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Voy a intentar ver ese partido, porque además hay una jugadora que me gusta mucho en el Proton, que es Anastasia Babikina. Así que voy a intentar seguir un poco ese partido. Dinamo de Krasnodar contra el Genisei. ¿Se cobrará su primera victoria al Genisei? Me lo veo difícil, ¿ah? El Dinamo de Krasnodar es un equipo con bastantes figuras jóvenes, pero como el Azarenko. Sí. Pero no, yo creo que en esta ocasión... Prevalece. El Dinamo de Krasnodar gana. Sí. Así es. Vamos a ver qué pasa también. Acá tenemos Dinamo contra el Dinamo Moscú. Por supuesto que va a jugar contra el Tulitza. Vamos a ver qué tal le va. Yo creo que Dinamo Moscú es definitivamente el favorito, ¿no? Sí. También tenemos el partido entre el Lokomotiv y el Esparta, ¿no? Lokomotiv, creo que sin duda alguna. Y Sariche contra el Minchanka. Vamos a ver qué pasa. Sariche puede tomar su primera victoria aquí, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, vamos a ver qué pasa. En Sariche está Mateba, que es una de las armadoras promesas de Rusia. La que participó en la Copa Gobernador. Sí, en la última copa en la que Rusia jugó. Me gustó mucho Mateba. Muy buena, la verdad. A mí me convenció, sí. Me gustó mucho Mateba en esa copa. Y, bueno, esta es la jornada que tenemos para este 23 de septiembre, día de la primavera. Y, bueno, Uraloshka, Dinamo de Kazan, yo creo que es el partido más esperado por todos. Creo que va a ser definitivamente a más de 13. Eso sí te lo afirmo. Sí, la verdad que sí. Yo también creo lo mismo. Pero, bueno, Bruno, se nos acaba el programa. Siempre queremos hacer el programa un poquitín más corto, pero siempre hay tanto de que hablar con Rusia. ¿No? La verdad que sí. Siempre hay pronto. Algo de qué hablar. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en el programa. Y con nosotros será hasta el próximo martes. Chao. Gracias. Y, por supuesto, en esta jornada me acompaña, como ya es costumbre, Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Eh... Bien. Había salido bonito. No.